¡Suscríbete! Está bien No hay ninguna naturaleza Está bien Tú eres como Hugo Blanco, pues vienes acá a Micio Pero cuando viajas a Europa, cuando viajas a Europa, sacas tu terno cruzado No es eso, Brioni Con cómo se llama, con botones de marfil que te ganas con la plata que te paga Toledo Que de hecho esa plata es la mía, la de todos los peruanos En fin, lo que me gusta es que pareces Micio Eso es lo bueno Siempre es bueno Entras al aeropuerto, haces tu cola, entras al avión y ya sale Está bien, toma Que me cae bien A pesar de todo Hace su chamba Todo el mundo tiene derecho a defensa, inclusive Toledo